Aquí comienza Ser Sustentable Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente Para un futuro mejor Auspician Ser Sustentable Inicio espacio publicitario Agua Solo el 1% del agua del planeta Es de fácil acceso para su potabilización Hacer un buen uso del agua Es responsabilidad de todos Agua Todos podemos ahorrar AISA Es nuestra Es para todos Agua Todos podemos ahorrarla La gente del banco hipotecario Me pidió que hiciera una letra Diciendo que sus tarjetas Tienen más límite y más descuentos Pero no rimaba Así que escribí esto Anda de shopping Con nuestra visa Sacalas llamando al banco hipotecario Al 0810-222-7777 Banco Hipotecario Sociedad Anónima Quito número 3500011072 Reconquista 151-1003 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Molinos Lo mejor de nosotros Fin En Renault, Argentina Todos los procesos están atravesados Por la política de sustentabilidad Porque el mejor piloto del mundo Es el que maneja cuidándolo Fin Espacio publicitario Muy buenas tardes para todos Bienvenidos a Ser Sustentable Soy Rodrigo Rolavegas Y acá en el estudio con mi gran amigo Pablo Benavides Que hace rato que no te veía Pablo, ¿cómo andás? Bien, bien, muy contento Acaba de estar aquí Bueno, saludo a todos los oyentes Contento de que también Se terminó la lluvia Y salió el sol Que tanto lo necesitamos Para principalmente Toda la gente danificada Hay mucha gente que necesita donaciones Que están muy, muy danificada con eso Pero contento de estar acá en la radio ¿Vos, Rodrigo, cómo andás? Muy bien, muy bien Ayer casualmente me fui Todo el día a Rosario Fui y volví manejando Era de terror ver La cantidad de agua Era como que estaba Todo lleno de lagunas Que estaba claro Que no eran lagunas Pero parecían Sí, sí, sí Esto Yo creo que está relacionado Con el cambio climático Estas tormentas De esta severidad Que están ocurriendo Mirá, no solo creo que esté relacionado Con el cambio climático Que de hecho lo está Y los que venimos hablando De todas estas cuestiones Ahora para nada nos alegra O por lo menos lo digo yo Decir, ¿viste? Por otro lado Más allá de que sea comprobable Si está vinculado o no 100% Lo que es indiscutible Es la necesidad de medidas De prevención Y de acción concreta Para que estas cosas No sigan sucediendo Y disminuir Toda la cantidad De cuestiones Que afectan directamente A todas estas catástrofes Por ejemplo Sabemos que la deforestación Hace que Digamos Que se provoquen Más inundaciones Entonces Más allá de si El cambio climático O el agua Las lluvias O el clima Que no tenemos Conciencia cierta Tanta conciencia O pruebas De cómo se está afectando Por el hombro o no Si bien las hay Digamos Pero sí Concretamente Temas como la deforestación O como no hacer O como la basura Que tiramos a la calle Que después va a los pluviales Se tapa Todas las cosas Donde el hombre Claramente tiene un impacto Vemos cómo Nos está afectando A todos Cada vez más Y más y más Y hay mucha negligencia No importa de quiénes De los que tienen que actuar Digamos Sí importa Pero digo No con una ideología política Sino de los gobiernos De los responsables De las autoridades Que no Están haciendo Lo que hay que hacer Ahora Acá Esto se divide En lo que se puede hacer Preventivo Y en lo que se puede hacer Una vez que el desastre Ocurra En lo preventivo Está claro Que es un problema general Donde todos los humanos Tenemos que participar Ahora Una vez que la tormenta viene A mi opinión Al menos Es que estas tormentas Vienen con tanta intensidad Que por más que hagas Un montón de bocas De desagües No dan abasto No veo que se puede hacer Tanto Una vez que la tormenta Arrancó Y no Lamentablemente Es que cuando uno Se olvida de hacer Las cosas que tiene que hacer A nivel preventivo Después Cuando ya se te vino Como la noche Lo único que te queda Es lo que se llama Control de daños Pero ahora Queda actuar Sobre los daños Y sobre la gente Que necesita ayuda Eso es Esa Después el tema Es que cuando eso pasa Normalmente Tendemos a decir Bueno Ya pasó Y no ocuparnos Para cuando vuelvan A pasar las cosas Pero bueno Este es un tema largo No podemos No mencionarlo Porque de hecho Tenemos el plasma acá Y estamos viendo San Antonio de Areco Ojo el agua En la tele Sabemos que De Luján Sabemos de Encimo Buzudestada De muchísimas personas Danificadas Y muchas ONGs Que están Y gobierno Y todos Que están ayudando A estas personas Que lo necesitan Ahora mismo Y le mandamos Desde el programa Toda la fuerza Para que puedan Transitar esta situación Hablemos Tres minutos más Porque Estuviste Cambiando de tema Nada que ver Vamos a Mejor noticias Tuviste un montón De eventos sustentables Si Bueno Y vos también Un montón Hubieron Bueno Digamos Desde La gente de Comanía Que organizó Picnic Después El FIS Que es el Festival De Innovación Social Que se hizo En el Auditorio Buenos Aires Que lo hizo La gente De Sistema B A Yoka También Social Lab Y Ecomanía Y Emprendia A muchos amigos Que estuvieron ahí Haciéndolo Que estuvo buenísimo Es un festival Que sucede Hace mucho En Chile Y que de alguna manera Mezcla Música Rock Con charlas De reflexión Sobre temas De innovación social O de temas ambientales Así que eso Estuvo buenísimo Yo presencié La conversación De Pedro Tarac Con Joan Mele Que habló De dinero Y conciencia Una charla Interesantísima Y sí Muchas cosas También estuvo Innovativa O sea Estoy pasando Por arriba Sé que vos También estuviste Con una agenda Movida ¿Dónde anduviste? ¿Se puede saber algo? Tuve una entrevista De el programa De periodismo Para todos De este domingo Era especial Sobre la crisis Energética Y tuve La oportunidad De representar A la energía Renovable O energía sustentable Dentro Dentro de todo Ese esquema O sea Que debutaste En TV abierta ¿O no? ¿O ya habías estado? No, no Porque con Sergio Lequesado Estuvimos todos Un par de veces Ah, sos un grande Entonces ya tenés Tu experiencia Pero qué bueno Que hayas podido Llevar la voz De la energía renovable Al programa De la NASA Sí, me quedé Con ganas Bueno, en realidad Hablé mucho más Pero la parte Que finalmente Quedó editada En el programa Fue muy corta Pero me quedé Con ganas De que la gente Pueda ver Que las energías Renovables Son mucho más Parte de la solución De lo que De lo que quedó Al final Sí Y me sale decirte algo Y te Perdón que te interrumpí Te dejo seguir contando Lo más importante Me lo decías Antes de entrar Me parece La importancia De que no quede Politizado Y porque salga En un programa Uno diga Ah bueno Esta es la agenda No, es la agenda De nosotros Como país Del planeta Ya lo decía Pepe Mujica Es la agenda De la República Es nuestra agenda Que tenemos que hacer No importa que estés De un lado o del otro La energía renovable La necesitamos No creo que haya Una plataforma política Tal cual Que no piensa En tener energía renovable Con lo cual Por favor Despoliticemos Lo más que se puede Esta discusión Y si hablemos De soluciones Te quedaste con ganas De decir más Entonces Claro Claro Porque hablé De la energía renovable En gran escala Es decir Los parques eólicos Grandes Que se puede hacer Que tienen muchos megawatts Pero es muy importante Lo que cada uno puede hacer Porque Está claro La idea no es Que te abastezcas Con paneles Porque todavía es muy caro Pero si podés Tener algunos Este Y como en la Argentina El 14% De la energía Se pierde En el transporte Por las distancias Que hay entre Las centrales Y los centros De consumo En este caso La energía solar Distribuida Digamos Donde cada uno Aporta un poco No tiene pérdidas En transporte Porque está dentro Está arriba de tu techo Para ir directo De tu heladera Tiene que viajar Nada más Que un par de metros Creo que ahí Creo que Es un poco Como internet ¿Te acordás Que al principio Leíamos Los diarios Blogs Hacíamos compras Y hoy Todos aportamos Contenido De la misma manera Que leemos Contenido En internet Este Oh Que interesante Mirá Porque me acordé De vos Nosotros tenemos Nuestros temas favoritos Uno es La obsolescencia Planificada Que también Se te copia Ahí o programada Pero esto Que estás tirando Es muy Es muy fuerte Para hablar mucho Porque vos hablás De que uno De la misma manera Que es un Producer de contenidos Claro Puede ser como Un Producer de energía Producer de energía Claro Y sería Como el User content generated Que le dicen El contenido generado Por el usuario Vos haces una analogía Como si dijera La energía generada Por el usuario Exactamente Es que sería De la misma manera Que la internet Después vino La web 2.0 Que es donde Todos posteamos En youtube En facebook Etcétera Me imagino La red de energía Eléctrica 2.0 Que es donde Todos participamos Y podríamos Vos podrías Hacer un programa Entonces de energía Renovable 3.0 Perfectamente O por ese lado Algo así Que bueno Tenemos mil temas Para hablar Y a nuestra amiga Taís también Que está en Río Que después vamos A mencionar A escucharla Pero arrancamos Con la primera Entrevista de la tarde Eduardo Kronberg Que es director De comunicaciones En Toyota Nos va a contar Sobre el reporte De sustentabilidad 2013 De la compañía Toyota Como ambos sabemos Es la única Que tiene un auto Ecológico En el país Muy buenas tardes Eduardo Bienvenido A ser sustentable Tanto tiempo ¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo muy bien La verdad que todo muy bien Con mucho trabajo acá Pido mil disculpas Que no pude asistir A la presentación Del reporte Tenía un compromiso Que no No pude escaparme Este Voy Todos los años Pero bueno Este justo Se me pasó Pero bueno Contanos Para eso Bueno En primer lugar Te digo que te perdiste Una muy rica comida Bajo un concepto sustentable Nos cocinó Martignano Molina Ah que bueno Que lo invitamos A la presentación De nuestro reporte No lo invitamos Si no lo hicimos trabajar Bueno Con Martignano Estamos haciendo Algunas acciones Él está con su Exposición La Expo Sustenta Que es Esta semana Y fin de semana Ahí en Berazategui Casualmente vamos a estar Hablando con él En algunos minutos Ah mirá que bueno Bueno Con él estamos haciendo Un lindo trabajo Con todo lo que es La madera de scrap Nosotros estamos en un proceso De crecimiento Acá en Toyota Argentina Y con los equipamientos Que vienen de afuera Para la línea Para el crecimiento De nuestra planta Viene mucha madera Y madera tratada Madera muy buena Y con él Estamos haciendo Algunas acciones Y cuando visiten La Expo Sustenta Van a ver Que todo Lo que son Los stands Y también Algunas partes De exhibidores Que se hacen En chapas Se hace todo Con residuos De la planta de Toyota Mirá que bueno Así que Sí, sí, sí Se reutilizó Muchísima madera Y lo que nosotros Llamamos Module Case Que son como unos Cajones de chapa Para todo lo que son Armados de stand En la feria Así que sí Con él hicimos esto Y presentamos El onceavo reporte De Toyota Para nosotros Es la verdad Que un logro Haber alcanzado Once reportes Del año 2003 Que venimos reportando En Toyota Argentina Es nuestra principal Herramienta de comunicación Donde fundamentalmente Digamos Tentamos Todo lo que es Nuestro comportamiento Ambiental Social Y económico Y bueno En este reporte Como Como en los últimos Tres años Hacemos una versión Más resumida Que Que estamos entregando Distribuyendo Y En la página web En www.toyotanet.com.ar Tenemos el reporte Completo Buenísimo ¿Querés contarnos Lo destacado Y sobre todo Ver Ya que es el número 11 Dónde fueron Las variables Que más progresaron Bueno Como siempre Nosotros En todo lo que es El proceso productivo Tenemos indicadores Que año a año Venimos trabajando Muy fuertemente Principalmente En todo lo que es En la producción Lo que es El consumo energético Por vehículo El consumo de agua Por vehículo La generación De residuos Por vehículo Que todas las plantas Del mundo Lo que estamos aspirando Es al cero residuo Y A esto va un poco Esto que hablamos De la madera Y todo lo que tratamos De reutilizar En la planta Hoy estamos En un nivel Del Del 85 88% Que estamos Reutilizando De todo lo que es Residuo Estamos trabajando Mucho En lo que son Componentes De embalaje Para que se puedan Reutilizar Este es un trabajo Que hacemos Conjunto Con nuestros proveedores Y después El último De los indicadores Que en eso Si la planta Argentina Tiene muy Muy buena Performance Que es la generación De VOC De los componentes Volátiles Principalmente De la evaporación De los solventes De pintura Que trabajamos Hace muchos años Con post tratamientos Y hoy La planta De Toyota Argentina Dentro de las plantas De Toyota Del mundo Es premio de oro O sea Que está muy bien Reconocida la planta Argentina En cuanto a las bajas Emisiones De los procesos De pintura Y eso son De repente Son ideas Que surgen De acá De la planta Argentina O todo siempre Se copia Japón Bueno Ahí tocaste El punto clave Del sistema De producción Toyota Que creo Que la mayoría De los oyentes Han estudiado O lo han Escuchado El TPS O el Toyota Production System Dentro de los Conceptos Se basa Mucho En lo que son Los Kaisen El Kaisen El Kaisen Es la mejora continua Y este Kaisen Se apoya En la misma gente Entonces Cada una En todas las plantas Del mundo Toyota Trabaja Con círculos De calidad Y sistemas De sugerencia Donde la gente La sistema De sugerencia Es la sugerencia Individual Que cada una Cada persona Puede hacer Sobre su ambiente Sobre sus características De trabajo Sobre aspectos ambientales Distintos tipos De aspectos Y los círculos De calidad En general Son grupos Heterogéneos De personas Que trabajan En la resolución De un problema Estas mejoras Que se han hecho En la Argentina Parten Muchísimas veces De círculo De calidad Grupos Que trabajan En una mejora Determinada Y en este sentido Bueno Estas Digamos Mejoras Que se lograron En los sistemas Ambientales En la baja De emisiones De la planta De pintura Partió de eso Que después Si se aplican En otras plantas Del mundo Porque los círculos De calidad Se presentan En la Argentina Compiten a nivel Local Compiten a nivel Regional Con Brasil Con Venezuela Y después Van a Ya A participar En Japón El ganador De los círculos A nivel Regional Pasa a Japón Así que Esto es parte Propia De la cultura Clásico Del sistema De producción Toyota Se te iba a preguntar Eduardo Que tal Buen día Mi nombre es Pablo Benavides Me resulta Muy interesante Esto que estás Contando De no sé Si era Kaizen Ahora me lo vas A explicar Porque todos Sabemos Que lo importante Que es La cultura Organizacional Dentro de lo que es Una estrategia De sustentabilidad Se habla mucho En las compañías Y nosotros mismos Usamos muchas palabras Que son muy lindas Y muy rimbombantes Como Co-creación Co-crear Co-diseñar Pero después En la práctica No he visto Muchas Empresas Que lo estén Como logrando Aplicar Vos podrías Digamos Nos estás contando Que eso Es un hecho En Toyota Que sucede Es un hecho Y sucede O sea Nosotros hablamos Del Toyota Way O la filosofía De Toyota Se sustenta Bajo dos pilares Fundamentales Uno de los pilares Es el Kaizen La mejora continua Y el segundo De los pilares Es el respeto Por la gente Entonces Bajo estos dos pilares Se construye Todo lo que es La filosofía De la compañía El Kaizen Es Todas las cosas Las cosas que hacemos Siempre son Pueden ser mejorables Entonces Te doy Te doy a modo de referencia Cómo esto Está en la cultura De la empresa Aproximadamente El año pasado Hubo 47.000 Sugerencias De empleados Aplicadas Estamos hablando En plantas De aproximadamente 15 sugerencias Por empleado Que se aplicaron Al trabajo A su ambiente De trabajo Entonces Eso Te hace que Día a día Tu planta Vaya mejorando Porque nadie mejor Que el mismo empleado Que está en su puesto de trabajo Conoce para mejorarlo Entonces Cuando vos aplicaste 47.000 Sugerencias En año Sugerencias Que son evaluadas Que son premiadas Con vales de compra Que la gente Tiene reconocimiento Sobre eso Te lleva A que vas mejorando Y aproximadamente Un 80% Del personal De Toyota De la planta Participa De un círculo De calidad Por año Entonces Con estas dos herramientas Vos te aseguras Que continuamente Tanto ambiental Tanto En la parte productiva En la parte de eficiencia De procesos En la parte ergonométrica Hay muchísimos factores Que se trabajan Y se trabajan Desde la misma persona O desde el mismo grupo De personas Que trabaja Me parece Interesantísimo Y realmente Lo felicito Por estar aplicando esto Porque Todas las empresas Deberían ir Hacia este tipo De cultura Pero son Hasta ahora Son muchas Las que hablan Y pocas Las que Las que están Experimentando con esto Así que la verdad Que es una alegría Escuchar Que esto se está haciendo En el país y regional Realmente no es una experiencia Porque esto La verdad Que nosotros Tenemos la suerte Que nos baja Desde la filosofía De Toyota Claro En Argentina La verdad Que lo que siempre Decimos es La gente Tiene Tiene mucho Poder De inventar De diseñar De crear Es muy creativo El argentino Claro Este mismo número No se replica A lo mejor en Brasil O no se replica Tampoco en Japón Mira vos Pero Sí, sí, sí Tenemos Hay un Estamos Dentro De las empresas Que más Sugerencias Y círculo De calidad Trabaja Así que Es parte También De las características De los argentinos Así también Te digo Que le cuesta El trabajo Estandarizado Cuando vos A la persona Que también es parte Del sistema De producción Toyota El trabajo Estandarizado Te dice Toyota Que esto Se hace De esta forma De esta forma De esta forma Y se repite Y el argentino Siempre quiere innovar Claro Así que Te doy el pro Y te doy la contra Pero bueno En Argentina Hemos tenido la suerte En el año 97 Cuando iniciamos La producción Y Toyota En eso Te mide En cuanto tiempo Alcanzas los estándares De calidad mundial De la compañía Y la verdad Que la planta argentina En cuanto a calidad En muy poco tiempo Logró los estándares Con la fabricación De Hilux Mundiales Y bueno Hoy somos Una planta Que está creciendo Digamos Por encima De las 100.000 unidades Estamos Para los fines Del año que viene En unos volúmen De 140.000 unidades De producción anual Lo que sería Una unidad Cada 90 segundos Y esto Te lleva A que los estándares La característica De calidad Y todo lo que tenés Que tener En la planta Este Como son Los estándares De todo el mundo De Toyota Clarísimo ¿Querés recordarnos La página web Donde los oyentes Pueden ver El reporte De 2013? Sí, cómo no www.toyotanet.com.ar Ahí está el reporte De sustentabilidad Y también Todos los programas Que nosotros desarrollamos En responsabilidad social Que bueno De paso Lo cuento Estamos con el Dream Car Art Contest Dibuja el auto De tus sueños Que invita A todos los chicos Menores de 16 años A participar De un concurso Mundial de dibujo Y que le permite Al ganador Viajar con su familia A Japón Mirá que bueno ¿Y cómo hacen? Está ahí En esa misma página ¿Está? En triple www.toyotanet.com.ar Dream Car Barra Dream Car Ahí bajan Las bases y condiciones Dibujan en una página A3 El auto de su sueño Del futuro Cómo lo ven Los chicos menores de 16 años Lo presentan En cualquiera De nuestras concesionarias Junto con las bases Y condiciones O en nuestra planta De Zárate Y ya están concursando Hemos tenido la suerte Es nuestra tercera edición En la Argentina La edición pasada Las dos ediciones pasadas Dos argentinos Participaron De la final mundial Y esto apoya un poco De la calidad De los argentinos Imagínate que participan 80 países del mundo Estamos hablando De 660.000 dibujos A nivel mundial Y dos argentinos Ya llegaron a la final De los 30 Digamos 30 dibujos Son los que viajan A Japón Y dos argentinos En las dos ediciones Anteriores viajaron Impresionante Impresionante Buenísimo Eduardo Muchas gracias Por acompañarnos Que termine bien el día No, muchísimas gracias A ustedes Un placer Tuvimos hablando Este es el día de hoy El día de hoy 94.7 Inicio espacio publicitario Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena franca austral Sos amigo personal de la cordillera de los Andes Y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica Son los territorios donde sos dominante Sos protagonista en los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie que predomina en los parques nacionales Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca Sos dueño de este mundo Argentina Es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la Nación Fin espacio publicitario Ok ¡Gracias! 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 Ser sustentable Ser sustentable Si pensamos en un futuro mejor Hoy realizamos acciones responsables Ledesma recibió el reconocido pedagogo, sociólogo y ensayista Ezequiel Ander Egg Para trabajar en los aspectos sociales del programa acceso a la casa propia que la empresa lleva adelante para construir mil viviendas para sus empleados de las cuales ya lleva entregadas 410 en el barrio Papa Francisco provincia de Jujuy Ander Egg calificó el proyecto como original y atípico El Banco Galicia y el programa Valor RCE Más Competitividad que impulsa la AMIA y el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversiones renovó su convenio para trabajar en temas de sustentabilidad con la cadena de valor del banco en la ciudad de Rosario El objetivo de la participación de Banco Galicia en el programa es alinear a los objetivos estratégicos del banco y sus valores con los de su cadena de valor Desde hace más de 10 años Manpower Group Argentina desarrolla una serie de programas de inclusión que apuntan a la mejora de la empleabilidad de grupos en desventaja Promoviendo oportunidades de formación y desarrollo para las personas involucradas Durante 2014 participó del programa Luz Cámara Escuela una iniciativa de Cablevisión cuya finalidad es formar a estudiantes que cursan el último año en colegios con orientación en comunicación en materia de producción audiovisual Unilever se ubicó en el tercer puesto del ranking de las 100 mejores empresas del mundo para trabajar realizado por Linkedin De acuerdo con el estudio de la red social de profesionales y negocios el sector de tecnología suele ser el más codiciado Destacando a Unilever como la única empresa de otro rubro dentro del top 5 La filial argentina de Wall Street English se convirtió en pionera al implementar en el marco de una campaña llamada Green Seeders Una serie de acciones para profundizar su compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del planeta El primer paso de este recorrido comenzó con la digitalización de 20.000 libros Que representan el 100% de los que se utilizan en sus 10 centros y que permitió salvar más de 200 árboles Edelman anunció un nuevo programa regional que busca incrementar su impacto a través de un mejor enfoque de su voluntariado Su programa de apoyo comunitario, la sustentabilidad y el cumplimiento Más de 300 empleados de las 5 oficinas de la firma en América Latina apoyarán una causa común El acceso a una mejor educación para promover el desarrollo personal y económico Sentile el pulso a la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 94.7 www.radiopalermo.com.ar Producciones independientes Inicio espacio publicitario Comprá un personal Nokia Lumia 630 con abono día full a 189 pesos Y usá tu celu como un famoso Llama y mensajeá por 4 pesos con 90 por día Y además tenés internet incluido todo el mes Vení a WCC Sociedad Anónima Agente oficial de personal en Malavia 1628 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y conoce más sobre los nuevos planes Personal, cada persona es un mundo Oferta sujeta modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima Más información en www.personal.com.ar Fin espacio publicitario Información Reporte Economía Actualidad Reporte Economía Conyunturas con los mejores analistas políticos y económicos Nos encontramos los sábados de 10 a 11 en Reporte Economía Un programa que se adelanta a la información Acuerdo Mutuo Acuerdo Mutuo Es el programa donde las mutuales tienen la palabra Acuerdo Mutuo Es el programa donde se dicen las verdades calladas y las mentiras vociferadas Acuerdo Mutuo Brinda paso a la solidaridad y la esperanza Acuerdo Mutuo Con la conducción de Alejandra Piagin Todos los martes a partir de las 16 Acuerdo Mutuo Son las mutuales Y vos Si quieres estar informado Y saber lo que sucedió en el mundo de la economía y las finanzas Enteres escuchando La City por Dentro Con toda la actualidad Todos los martes de 19 a 20 horas Conducido y dirigido por Gustavo Giraldes Y Carlos Rizo La City por Dentro Llamada Política Es tu programa para ir quinta a fondo Sin tapujos ni censuras Llamada Política Es el termómetro para el 2015 Llamada Política Es tu mejor encuesta Llamada Política Con la conducción de Alejandra Piagin Todos los miércoles a partir de las 13 horas Llamada Política Es tu programa donde los políticos no tendrán filtro Llamada Política Es un accidente lo que pasó En este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias Expreso Sinjar Sigamos creando situaciones de gol Tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy Y terminaremos dando vuelta a la situación actual Jueves 12 horas Expreso Sinjar La jugada diferente La que te hace ganar partidos Jueves Jueves a partir de las 12 horas 94 7 Radio Palermo Producciones Independientes Seguimos Pablo en Ser Sustentable Para los que se quieran comunicar con nosotros La línea es El teléfono en línea es 48991623 O si no Nos pueden Lo mejor es que nos Escriban en nuestro Facebook Que es facebook.com Barra Ser Sustentable Y ahora vamos Con un tema Muy novedoso Raúl Mingo Raúl Mingo Que es el director Del centro Inti Espacial Inti Espacial Nos va a contar Sobre un desarrollo De software Que se está haciendo En el país Que mide Los gases contaminantes De los aviones Ah, que bueno Si ¿Cómo estás Raúl? Muy bienvenido a Ser Sustentable Buenas tardes Bueno, muchas gracias Por invitarme a charlar con ustedes No, buenísimo Hola Raúl ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien Aquí estamos en el Inti Bueno, como que Nunca había escuchado hablar de este tema Si había escuchado que los aviones Bueno, obviamente Son grandes productores de dióxido de carbono Como mínimo Pero bueno Vos nos vas a contar un poco más Bueno, si Ese es el tema O sea, estaba Estaba excluido Del protocolo de Kioto Del primero Que se firmó Estaba excluido La Perdón La contaminación De los Vuelos internacionales Ajá Y bueno Como vos bien decís Este La La aeronáutica Este Participa Del 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 calentamiento global Si bien Son valores bajos En el término general Este Es un Es un valor Que se ha empezado a estudiar A los efectos De mitigarlo De acá al 2050 La idea es que las aerolíneas A partir de una línea base De contaminación No No contaminen más O sea Dejen sus valores Constantes Cuando hablás Cuando hablás de un valor bajo Esto que es proporcional A que a los automóviles Por ejemplo No, no, no Un valor Un base Base No se entendió Una línea base O sea Por ejemplo Si se toma el 2010 Eso está en discusión En los foros internacionales Pero se va a tomar La actividad Por ejemplo De una aerolínea En este caso Puede ser La aerolínea Argentina ¿Cuánto contaminaba? O sea La contaminación Es directamente Proporcionada Al consumo De combustible De ahí se sacan Los valores Entonces Debajo No debe tener nada Me imagino ¿No? No, no No son bajos Pero dentro del global Si uno Piensa en las centrales Termoeléctricas La actividad aeronáutica Está por debajo Pero bueno Es un número Que ya Se lo empieza a analizar Y vuelvo a decir La idea es bajarlo Entonces Si una aerolínea El 2010 Contaminaba tanto Se va a pretender Que no contamine Más de ese valor Estándar Histórico ¿No? Ok ¿Querés contarnos Sobre este software? Bueno Lo que hay que decir Para que se interprete Un poco Que atrás de todo esto De estas mitigaciones Cuando uno fija Un objetivo Y sobre todo En los foros internacionales El problema Es cumplirlo Y el segundo problema Es que pasa Si uno no lo cumple Entonces Ahí hay dos alternativas O se penaliza El que no lo cumple O se premia El que lo cumple O se premia El que cumple Entonces Hay un transfondo De bonos de carbono Igual que Que ya sea Ya es un tema Que Bastante conocido En la opinión pública O sea De los bonos de carbono Lo mismo Se quiere implementar En la aeronáutica Entonces Atrás de todo esto Para bajar La La contaminación Va a haber un mercado De bonos de carbono Que va a entrar Dentro del circuito económico Ok Entonces Lo primero Lo primero que uno Tiene que discernir Es cuánto uno Realmente está Contaminando Porque en base A ese valor Es que uno va A hacer el análisis Económico Entonces Nuestro objetivo Fue primero Proveer herramientas Que puedan Estimar Esa contaminación De una aerolínea En función a su flota Lo más exacto posible Porque ese es el valor Que se va a discutir Y se va a poner Como el mercado económico O sea Este software Trabaja en función De Digamos Modelos de aeronaves Que tiene cada aerolínea Claro El software Lo que trabaja Es en base A Analiza la flota Que tiene La aerolínea En este caso Aerolíneas Argentina Analiza los modelos De motores Analiza los vuelos En cuanto a las distancias Que recorren Con su altura Y bueno El software Después En función De una base De datos De motores Y del ciclo De operación De la aeronave Saca La producción De gases De los gases De efecto invernadero Claro En este caso Específicamente Está focalizado El dióxido de carbono Que es lo que Primero se va A atacar En la aeronáutica Clarísimo Yo te quería hacer Una pregunta ¿A qué es comparable Digamos Más o menos Si se puede saber A qué Como a qué A qué industria O a qué impacto Es comparable No sé Si serían Toda la industria Digamos De aeronáutica O sea Algún tipo De comparación Como si dijera Mira Es comparable A No Lo que se puede decir En forma Precisa Es que De la contaminación Medida A través del protocolo De Kioto De todas Las fuentes Contaminantes La aeronáutica Aproximadamente Contribuye En un 2% De ese valor global O sea que Frente a lo que Es la contaminación Terrestre De automóvil A las plantas Termoeléctrica Y toda la actividad Industrial La aeronáutica Está en un 2% Y recordás En esa comparativa Que me parece Que es muy gráfica Y le sirve A los oyentes Si lo recordás Algún otro Digamos Agente De altísimo Impacto Frente a ese 2% Digamos Que no sea La aeronáutica O No Bueno La mayor contaminación Está en todo lo que es El transporte terrestre ¿No? Claro Y también Las centrales Termoeléctricas Es un factor Este Importante Sobre todo En nuestro país ¿No? Que nuestra Matriz energética Funciona Principalmente A base De De combustión De combustible fósil ¿No? O sea que Resumiendo un poco También Ahora lo voy a dejar A Rodríguez Que te quiere preguntar algo Pero De alguna manera Se están poniendo De acuerdo Digamos Para ver Cómo hacen Para poner Trazar una línea Y arrancar Como un punto De medición Es decir Che Cómo partimos Qué medidas Tomamos Y a partir de acá Entramos en una curva De aprendizaje Ya sea O premiando O castigando Trazando como una línea Para arrancar a medir ¿No? Es correcto Bien gráfico Lo que está diciendo Y también Tiene que entenderse Que si uno No tiene capacidades Para contar No lo van a contar De afuera Entonces Digamos Uno tiene que saber Claramente Realmente Cuánto es lo que Contamina Porque O puede ser penalizado O puede perder dinero En el mercado En el mercado De bonos ¿No? Entonces Bueno Ese es el primer paso De toda esta Problemática ¿No? Y sabes Una pregunta Que te queríamos hacer Acá Raúl Que Sí Viste Cambiando un poquito De tema Pero a lo mejor Nos podés Ilustrar un poco Hace un tiempito Yo tenía amigos Amigas Que en Facebook Me posteaban Estas fotos De Lo que se llamaban Nubes raras Que eran como unos trails Como unas líneas En el cielo Como una nube Una línea Como lo que podría ser El trazo Que deja A veces En algunos lugares En el hemisferio norte Uno ve los trazos De los aviones En el cielo No sé por qué A veces Yo acá no los veo De la misma manera Que lo vi Por ejemplo Alguna vez En Europa Pero Hay unas nubes raras Que se han dicho Muchas cosas De esas nubes ¿Te ubicás? ¿De qué te estoy preguntando? Sí, sí, sí Inclusive Que son Teorías compilatorias Sí Como de la NASA O que tienen agentes Sí, sí Hay de todo Que las instalan Para dominar a los hombres ¿Se ha escuchado? Pero hay algo Que vos con más seriedad científica Nos puedas decir Al respecto De algo No, mira Primero Es muy difícil Que hayan aeronaves Volando En los cielos Internacionales Sembrando Alguna especie De contaminante O algo Que afecte al hombre Porque hay todo Un sistema De autoridades Aeronáuticas Que controlan Los espacios aéreos Que saben exactamente Todos los vuelos Que están En estos momentos Operando Inclusive En internet Hay una página Que uno Si quiere Entra a la página Ve exactamente Todos los vuelos Del mundo En dónde están Y en qué ruta Están volando O sea Con lo cual Es muy difícil Eso Lo que se debe Es a estela Generalmente La turbina Es un motor A combustión También Entonces Atrás Deja una estela De agua Y justamente De óxido de carbono Que según Como uno Lo vea Esté ubicado Respecto del sol Puede verla O no puede verla Y también Se suma De que Esa El vapor De agua Que es un producto De combustión A la altura Que estamos Estamos hablando De aproximadamente Diez mil Diez mil metros Se condensa Se forman Gotitas De hielo Entonces Todo eso Con el efecto Del sol Puede verse Una estela blanca A veces O con distintos Lo mismo que las nubes Una la ve a veces Blanca A veces la ve gris Se mezcla la óptica Con la Con la condensación Del agua Perfecto Raúl Muchísimas gracias Por acompañarnos Y felicitaciones Por el software Bueno Muchas gracias Y a sus órdenes Un abrazo Gracias Buenas tardes Buenas tardes Chao Estuvimos charlando Con Raúl Mingo Director del Centro Inti Espacial Sentile el pulso A la ciudad Radio Palermo 94.7 94.7 Producciones Independientes Inicio Espacio Publicitario Soy ciudadano Del glaciar Perito Moreno Protector De la ballena Franca Austral Sos amigo personal De la cordillera De los Andes Y compañero De toda la fauna De los esteros De Liberá Sos sponsor Oficial De las alturas Que alcanza El cóndor Y tenés un asiento De pasto Reservado Para vos En la laguna De los pájaros El glaciar Los cerros Los cerros de Salta Los cerros de Salta La espectacular Bueno Algunos comentarios Los cerros de lo que está La verdad La verdad A diferencia De lo que sé Que está ocurriendo En Buenos Aires Con todo el temporal Los vientos Y la lluvia Acá Desde que llegué A Río de Janeiro El jueves pasado Que la verdad Es un tiempo hermoso Soleado Con temperaturas Muy elevadas Pero bueno Para los de Brasil Con la buena noticia De que en Sao Paulo Empezó a llover Que hace siete meses Que no llovía Y estaban con problemas De escasez Y de acceso al agua Pero bueno Para contarles Algunas cosas Que vi En lo que refiero A lo que es La sustentabilidad Y el medio ambiente Acá En Río de Janeiro Por un lado En lo que es la ciudad Muy parecida A muchas iniciativas A Buenos Aires En el sentido De lo que es La separación De los residuos Con cestos separadores En las calles E incluso En algunos comercios Tuve la oportunidad De ver en un restaurante Que se recolecta Digamos Lo que es el aceite Utilizado Para generar Después biodiesel Desde lo que son Las diferentes Compañías Acá En Río de Janeiro Por otra parte En cuanto a lo que es El transporte Bueno Está el metro El bus Y hay un Muy lindo sistema De ciclovías Muy práctico A lo largo De lo que es Digamos Toda la costanera De Copacabana En sí En la ciudad De Río de Janeiro Hay más de 130 Kilómetros De ciclovías Y se encuentra Con un sistema Alquilar de bicicletas Con paseos gratuitos De hasta 60 minutos Para el turista El único problema Con este sistema Es que se tiene que Primero registrar En internet Y al momento De poder acceder A la bicicleta Lo tiene que hacer A través de su celular Con lo cual Si no tenés Un acceso a internet O una tarjeta Se dificulta un poco Pero bueno Igualmente se puede aprovechar Y es bastante segura La ciclovía Y desde el punto de vista Más natural Tuve la oportunidad El fin de semana En subir al pan de azúcar Con una bella Pero una bella imagen De lo que es Digamos Una imagen panorámica De lo que es Todo río Muy bello Para poder ver Desde ahí El atardecer Y mismo Cuando uno sube Al pan de azúcar Puede interactuar Puede interactuar Con unos monitos Muy saltarines Y curiosos Que acá se le llaman Miku Que la verdad Es como la principal Atracción Desde el punto de vista De lo que es La naturaleza Y aves De digamos Diferentes especies De aves Que se encuentran Ahí volando Cerca de lo que es El pan de azúcar La verdad que Es una manera Diferente De apreciar río Que está totalmente Cerca de lo que es La ciudad Pero en donde uno Se puede relajar Un poco Y despejar De lo que es Digamos El bullicio De los edificios Y de la cantidad De gente que hay En río Mucha gente local Que disfruta Digamos También de la playa No solo turistas Y después también Bueno En el ascenso A lo que es El Cristo Uno puede disfrutar De lo que son Las bellezas naturales Del Parque Nacional Datijuca Así que también Ahí pudimos estar Más en contacto Con lo que es El verde En este momento Mientras ustedes Están haciendo El programa de radio Yo estoy en el training Digamos Del líder de cambio climático Junto a Algor Así que seguramente Ya en el próximo Programa desde Buenos Aires Les contaré Cuáles van a ser Qué fue lo que ocurrió Digamos En este En este training Y sobre todo Cuál ha sido Digamos El enfoque Que se le dio Desde el punto de vista Ambiental Para lo que es La región De América Latina Así que bueno Los dejo Que continúen Con el programa Espero que les haya gustado Este reporte Que les hice desde Río Y obviamente Les mando Un abrazo muy grande A ustedes Y a todos los oyentes Y a todos los oyentes Y a todos los oyentes Genie Y a todos los oyentes Y a todos los oyentes Gracias por ver el video. 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 Para más información ingresar a www.premiosciudadanía.com Convocan a emprendedores sociales para construir viviendas de emergencia. La organización Techo convoca actores del sector a construir viviendas de emergencia del 15 y 16 de noviembre junto a familias que viven en situación de pobreza en asentamientos informales del conurbano bonaerense en donde la organización trabaja. A través de esta iniciativa Techo planea construir 40 viviendas involucrando emprendedores. Para participar puede ingresar al sitio web www.emprendedoresconstruyen.com Primer Forum Nacional de Sostenibilidad será el próximo 7 de noviembre en el Hotel Park Hyatt de Buenos Aires. Para más información pueden entrar a www.forumsostenibilidad.com Expo Bici 2014 se realiza el 8 y 9 de noviembre en el Centro de Exposiciones Costa Salguero en la Ciudad de Buenos Aires. Para más información ingresar a www.expobiciarg.com Y las décimas Jornadas Argentina Sustentable serán el 6 de noviembre en la provincia de Tucumán el próximo 6 de noviembre. Y más información pueden encontrar en www.jornadasustentable.com.ar 5 minutos para las 14 acá en Buenos Aires y estamos acá en el estudio con mi hija Paloma que hoy es su cumple. ¿Cuánto cumplís Paloma? 9 años. 9 años, qué barro. ¡Cumple Palo! Vos sabés que ayer cumple año yo, así que somos los dos escorpianos. Sí. Sí, Pablo también cumplió años ayer. Sí, Pablo, acercate un poquito más acá al micrófono así la gente se escucha. Y contanos, digamos, tu papá que trabaja en temas ambientales y todas estas cosas. ¿A vos te preocupa? ¿Te parece que hay que cuidar el planeta? ¿No? Decínos qué pensás. Sí, en realidad hay que cuidarlo para que toda la gente, para que el planeta esté bien, las humanos estén bien, los animales, los árboles. Tiene que vivir bien. Sí, me parece buenísimo. Y vos que sabés que vas a crecer y ser grande y vivir en este planeta, ¿te parece importante que nosotros que estamos ahora trabajando y haciendo este programa y todo, que cuidemos, que le decimos a la gente? ¿Qué es lo que tenemos que, si hay que decir algún mensaje, que tener cuidado para dejarles a ustedes las cosas lo mejor posible? ¿Se te ocurre? No sé. Bueno, bueno, puede ser. Está bueno que no sepa la respuesta, pero digo, si vos le decís que sí a los grandes ahora, no sé, que se pongan las pilas con algo, ¿con qué le dirías? Bueno, se tiene que poner las pilas de no tirar plástico en el piso, no tirar cosas en el mar porque hay pececitos y lo comen y se mueren, y se mueren a los... no sé. Sí, ¿sabés? Hay que tener cuidado. Claro, claro que sabés. Y esto de tirar basura y plástico en el piso, ¿también crees que tiene algo que ver con esto de las inundaciones que hay estos días y eso? Más o menos. Más o menos, ¿crees? Qué bueno. Bueno, qué bueno, qué privilegio, ¿no? Bueno, gracias, Rodri, por traer acá a Palo, porque tener una representante de las futuras generaciones acá opinando... Mirá, pero además le voy a tirar un tema polémico, porque ella va al liceo francés donde hubo este tema del barro. ¿Viste que salió en todos los medios el tema este de que los de quinte años, cuando terminan el colegio, hace veinte años, que lo que hacen es hacer un pozo de agua en la plaza que está en el colegio y se embarran de pies a cabeza. Y ahora hubo todo un lío con la prensa, y entonces aparentemente lo van a prohibir. Y pará, y vos me haces esto en el minuto noventa siempre del programa del partido, me tirás una picante, picante, que la gente puede opinar en Facebook si quiere, pero ¿y qué le vas a decir a tu hija Palo con eso? Sí, pero quiero saber, ¿vos estás triste de que no se va a poder hacer más ese festejo de barro cuando termines el colegio, o te parece bien que no se haga? No, o sea, también da un poco de tristeza, porque en Terla todo el mundo se divertía, pero ahora como se... porque hicieron esto porque se pasaron, y se pasaron de, no sé, pero hicieron uno demasiado grande y bueno, se hizo un pozo, está lleno de agua, ahora tuvieron que poner cuadrado de pasto, por el lado arruinaron un parque entero. ¿Y eso está bueno? No, pero no, porque habían raíces y bueno, lo sacaron, cualquier tal cosa, y como hicieron mucho lío, etcétera, etcétera... Se pasaron de rosca, digamos. Sí. Y entonces los pusieron a hacer tarea y a arreglar todo lo que habían roto. No, en realidad el colegio tuvo que pagar a los señores para que lo arreglen. Ah, qué bonito, bueno. Lo malo es que los padres de los chicos de secundaria tuvieron que pagar una multa. Bueno, vos obviamente sos chiquita y está perfecto que lo digas así. Para mí me parece perfecto que hayan tenido que pagar una multa y que hayan tenido que arreglar. También por lo que es exagerado. Pero lo que sí entendemos es que hay festejos que capaz que hasta ahora venían siendo de una manera y tenemos que pensar cómo vamos a hacer para seguir divirtiéndonos y festejando y al mismo tiempo no romper las cosas. Te la pongo de esta manera, Pablo. ¿No te parece peor estar desperdiciando comida? El típico festejo es tirar harina y huevos. No, no, pero no me hagas esto en el minuto 90 con tu hija presente. Este era un espacio público. Digamos, hay millones de cosas que me parece peor, se ríen. Pero en un espacio público hay que comportarse como corresponde. Y después si uno hiciera un paso, un pozo en la cancha de fútbol del colegio, bueno, podemos pensar si eso está bien o no. Pero de cemento. Es bueno, entonces hagan la del pasto y hagan un agujero. Pero en el espacio público lo tenemos que respetar porque si no es un lío. Es un lío. Pero qué bueno, Pablo, entonces que estés hablando de estos temas y tomando partido. Muy bien. Qué grande. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 acá por Radio Palermo en Ser Sustentable. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Y bueno, seguimos con Más Ser Sustentable. Que nos escriban al Facebook si quieren proponer cosas. Que también viene el día. Chau, chau. Buena semana, chau. Chau. Inicio espacio publicitario. Agua. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Solo podemos ahorrarla. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. En Renault Argentina, todos los procesos están atravesados por la política de sustentabilidad. Porque el mejor piloto del mundo es el que maneja cuidándolo. La gente del banco hipotecario me pidió que hiciera una letra diciendo que sus tarjetas tienen más límite y más descuentos. Pero no rimaba. Así que escribí esto. Anda de shopping. Con nuestra visa. Sacalas llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Cuit número 30-5000-11072. Reconquista 151-1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Molinos. Lo mejor de nosotros. Fin espacio publicitario. Circulapos. La persona.